Prefiero estar aquí en el despierto, de tanto que me duele, pero es que no quisiera En la vida, en la vida de tu mangue, te ponía, te ponía, me dejó que me puedes Y estar mirándolo, amor que tarde, el inolvidable Para mí, yo te voy a pasar por aquí Con la serie, con el ángel Toma más, que bonito, que bonito Usa tú para las pruebas de la cara Usa tú para los hombres Yo he sufrido tanto por tu sentencia Desde ese día, con el mundo solucionado Yo he sufrido tanto por tu sentencia Y desde ese día, con el mundo solucionado Puede ser que esta persona no verá que me fallece De pura fiesta, con el mundo solucionado 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 Tarde o temprano estaré por aquí Tarde o temprano estaré por aquí Tarde o temprano estaré por aquí Para seguir con el mundo solucionado Para seguir con el mundo solucionado ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, caray, carón!